Vamos a continuar con otro titulado Paño Chicho A ver como suena mi banda pereña ¡Dice! 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 A ver como suena mi banda pereña ¡Famila Díaz Salvador! ¡Dice! 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 A Bagabi se quiso unando iran davi a Bagabi se quiso unando iran davi Sayane andoi, sayane a coni, shiune a londave Sayane andoi, sayane a coni, shiune a londave Arriba San Martín Pérez cabrones Oh si se baila Ahora la familia salvador Sol Salve pues, hay nada mas que el hombre Ahora que estamos de fiesta, estamos de fiesta festejando el día del Padre